Música Me impulso a matarte flores, que me llame por las noches Que me llame las reglas, aunque seas arena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Te necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con referencia Te necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierte el deseo Sencillamente usted ama mía Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted ama mía Mi amor alucinante se lanzó al océano por el eco Y me estoy tiendo ¡Arriba! ¡Arriba! Directamente de Puerto Rico En el Salve ¡Vamos! Ok Sencillamente usted ama mía Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted ama mía Sencillamente usted ama mía, me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó al océano por el eco y me estoy tiendo ¡Adiós! Ven按 ¡Adiós! 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 Gracias.